Santa Inés fue una joven cristiana que vivió durante el siglo III en Roma. Aunque existen varias versiones de su historia, la narrativa más común sostiene que Inés provenía de una familia noble y cristiana. Desde temprana edad, consagró su vida a Cristo y mantuvo un voto de castidad. Su nombre proviene del latín Agnes, asociado a Agnus, que significa cordero, por lo que uno de los atributos de Santa Inés es este animal. Inés era una muchacha de gran belleza e inteligencia, rica y pretendida por muchos nobles romanos de la época. Cuando tenía alrededor de doce o trece años, según las tradiciones, se dice que el hijo del prefecto romano se enamoró de ella. Sin embargo, Inés rechazó sus avances, afirmando que ya estaba comprometida con Jesucristo como su esposo espiritual. Esto enfureció al pretendiente, y Inés fue arrestada y sometida a diversas pruebas. En aquellos tiempos, los cristianos se encontraban bajo la persecución de Dioclesiano y se les condenaba con la muerte si se negaban a santificar a los dioses romanos. Se cuenta que Inés fue enviada a un lupanar, una especie de casa de prostitución, como castigo, donde, milagrosamente, permaneció virgen. Según las actas de su martirio, aunque fue expuesta desnuda, los cabellos le crecían de manera que tapaban su cuerpo. De ahí su relación con la lana del cordero. El único hombre que intentó abusar de ella quedó ciego, pero Inés lo curó a través de sus plegarias. Más tarde fue condenada a muerte, y, cuando iba a ser degollada, el verdugo intentó que abjurase, es abandonar el juramento religioso o la profesión de fe, a lo que ella respondió. Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? Perezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto. Fue sepultada en la vía noventana. Pocos días después de su muerte se encontró a su mejor amiga y hermana de leche, una chica de su edad llamada Santa Merenciana, rezando junto a la tumba, cuando Santa Merenciana increpó a los romanos por matar a su amiga, fue muerta a pedradas por la turba. En ese mismo lugar de la sepultura fue construida una basílica a su nombre a petición de Constantina, la hija del emperador Constantino. La conexión con la lana de cordero radica en que el pelo de los corderos, conocido como lana, simboliza la pureza y la inocencia. Se cree que el uso de lana de cordero en el día de Santa Inés es un gesto que recuerda y honra la virtud de la pureza que la santa representaba. En algunas comunidades cristianas, especialmente en regiones donde la tradición tiene un fuerte arraigo, es común bendecir o llevar la lana de cordero en el día de Santa Inés como un símbolo de pureza y protección, recordando la historia de la santa y el milagro asociado con su modestia durante su martirio. El palio es una banda de lana blanca que se lleva sobre los hombros de algunos arzobispos metropolitanos en la Iglesia Católica. Este ornamento litúrgico es una antigua tradición y símbolo de la autoridad arzobispal y la comunión con el Papa. La lana utilizada para confeccionar el palio proviene de corderos bendecidos durante la festividad de Santa Inés. En el ritual litúrgico, los corderos cuya lana se utilizará para hacer el palio son bendecidos en la Basílica de Santa Inés Extramuros en Roma, cerca de la tumba de Santa Inés. La tradición de bendecir los corderos en esta fecha tiene sus raíces en la leyenda de Santa Inés y el milagro asociado con su lana durante su martirio. El palio se entrega al arzobispo metropolitano durante una ceremonia especial en la Basílica de San Pedro en Roma, y el Papa lo bendice antes de colocárselo al arzobispo. El uso del palio simboliza la comunión del arzobispo con el Papa y su función como pastor de la arquidiócesis. Cabe destacar que no todos los arzobispos metropolitanos tienen el privilegio de recibir el palio, y su uso está reservado para aquellos en ciertas circunstancias o arquidiócesis específicas. Santa Inés es venerada como una de las santas más importantes en la tradición católica. Es considerada la patrona de la pureza, la castidad y las jóvenes. Su festividad se celebra el 21 de enero. Si te ha gustado este vídeo dale un me gusta, compártelo en tus redes, suscríbete a mi canal dejando un comentario. Muchas gracias por tu apoyo.